Tras luchar por su vida en una clínica de Valledupar, falleció Manuel Guerra Nieves, de 75 años, luego de caer de un árbol y sufrir varios golpes. Según las primeras informaciones dadas a conocer por allegados, la víctima se encontraba en una vivienda en el municipio de San Juan del Cesar, La Guajira, cuando subió a un árbol y cayó, recibiendo fuertes golpes, por lo que fue trasladado a un centro asistencial cercano y luego remitido a la clínica Santa Isabel de la capital del Cesar, en donde posteriormente falleció debido a las graves lesiones. El cadáver fue inspeccionado por las autoridades correspondientes y llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar para la necrosia de rigor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!